Música Para los medios audiovisuales comunitarios del nuevo Cuyo Hoy estamos en este lugar más que en especial dando el lugar que la mujer merece y que a veces no es escuchada por las leyes ni por todo lo que lo rodea y nosotros como medio comunitario estamos presentes Marlene Quintero, dirigente de ATE ya estamos acá reunidas con nuestras compañeras denunciando y reclamando justicia hemos denunciado al secretario general Roberto Macho y a su esposa Adriana Iranzo por situaciones de violencia de amenazas, de hostigamiento, de persecución de hostigamiento, de aislamiento todas situaciones que vivimos siete compañeras que somos dirigentes de ATE Mendoza y de la CTA Autónoma Mendoza Hola, mi nombre es Jennifer Mejía hago parte de la comisión directiva de ATE Mendoza estamos en esta tarde reunidas cinco denunciantes, cinco de las siete denunciantes solicitando a la justicia que haga su trabajo que Mar Roberto Macho responda por las situaciones de violencia de género y violencia institucional que nos ha sometido durante muchos años y de las cuales estamos cansadas y queremos denunciar también que estamos también cansadas temerosas por nuestra integridad psicofísica teniendo en cuenta que siguen los hostigamientos las amenazas, la persecución y el aislamiento desde los referentes de ATE Mendoza hacia nosotras las siete denunciantes Mi nombre es Silvina González soy secretaria de género de la CTA Autónoma soy dirigente social nosotras queremos hacerles saber a la Fiscalía de Género a la UFI de Género que la violencia institucional es violencia de género que las amenazas de un dirigente de un sindicato hacia mujeres dentro de la ley 26.485 quedan con contexto de violencia de género vemos irracional que hayan sacado el contexto de violencia de género cuando está claro que nosotras hemos sufrido violencia de género por parte de un dirigente de un sindicato hemos recibido amenazas por parte de Adriana Iranzo pero que no nos dicen yo te voy a boletear dicen ATE es jodido entonces ¿quién es el dirigente de ATE? Roberto Macho queremos que lo que es la Fiscalía de la UFI de Género tome las cartas como las tienen que tomar y renueve nuevamente la causa a esa Fiscalía Mi nombre es Tania González soy dirigente de ATE Mendoza desde que comenzó este proceso este durísimo proceso desde el 12 de marzo no contamos con abogados porque quedamos sin la asesoría letrada de ATE quedamos a la vera de Dios y nos hemos contenido con las compañeras de la intersindical y todas las organizaciones sociales que nos quisieron acompañar Hola, soy Roxana Estrella secretaria o dirigente de la seccional de ATE Tumudan hemos sufrido hostigamiento y persecución institucional violencia institucional por parte del señor Roberto Macho con amenazas hacia mi persona y amenazas hacia mi familia basta de violencia basta de violentos dentro de los sindicatos basta de violencia de los sindicatos basta de violencia de los sindicatos basta de violencia de los sindicatos desde la ciudad de Mendoza informó Eduardo Jiménez para Giramundo Comunitario.